¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de manejar una situación extrema como la que estamos viviendo por culpa de la pandemia? Y nos referimos no solo a las empresas, sino también a las personas. Hemos invitado a Gilma Usuga, que es una destacada consultora en comunicación estratégica, para que hablemos de este tema tan interesante. Y Gilma, ¿cómo prepararse uno para una crisis? Gracias, Juan Carlos. Creo que para una crisis, tanto personal como institucional, nos estamos preparando segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, con lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, la mejor manera de prepararnos para atender una crisis es hacer las cosas bien desde el principio. Eso es la mejor preparación. Ahora, a esto se suma que hay que prever unos factores internos que pueden ser factores de riesgo para desencadenar una crisis empresarial o personal, y unos factores externos que, aunque no están bajo nuestro control, en un momento dado pueden aparecer y sacarnos de la normalidad a la que estamos acostumbrados. Importante, Gilma, que nos cuentes cuál es el papel de las personas, de la gente que está al interior de la organización cuando hay una crisis. Sí, Juan Carlos. Las personas somos el principio y el fin de todo cuanto acontece entre el cielo y la tierra. Por eso, en una crisis, en un momento de disrupción, las personas no solamente somos los protagonistas de la recuperación de la normalidad, sino que debe ser el principal objetivo en la atención de una crisis. Te puedo casi que garantizar que una empresa o una institución que se vea abocada a una situación extrema, si dedica todos sus esfuerzos y todos sus recursos a atender a las personas, a recuperar el bienestar de las personas, digamos, a paliar ese momento desde el punto de vista moral y material, va a salir adelante. Porque ante todo, las crisis son oportunidades para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar qué valores son los que nos llevan a actuar como líderes de una organización. Son momentos para mostrar los atributos de las marcas. Gilma, me encanta lo que acabas de decir de convertir esa crisis en una oportunidad. Entonces, ¿cuáles son esos factores claves de éxito en el manejo de esa crisis para que realmente se convierta en algo bueno? Las crisis son oportunidades únicas para las organizaciones, porque es el momento en que todo el mundo centra la mirada en el protagonista de la crisis. Y es un momento para demostrar de qué estamos hechos, cuáles son los valores que nos llevan a actuar diariamente, cuáles son esos atributos de marca a resaltar en ese momento de crisis. Tenemos que mostrar que estamos preparados, que hay un comité de emergencias, que hay personas preparadas para adelantar sus funciones en un marco de anormalidad, que tenemos interés por las personas. Moral y materialmente estamos listos para apoyar. En una crisis no hay cálculos, no hay medidas humanas. En una crisis tenemos la oportunidad de mostrar cuánto nos interesa la gente, cuánto nos interesa su salud, su bienestar. Y eso es para los que nos tenemos que preparar. Nosotros hemos visto cómo en este momento cantidad de empresas con la disrupción de la pandemia han salido adelante porque han demostrado la capacidad para reinventarse, para ser flexibles y para volver a empezar. Gilma, ¿y qué debemos hacer para anticiparnos a esas crisis? Bueno, las crisis, hay un dicho que me encanta y es, es mejor tener un plan de crisis sin crisis que tener una crisis sin plan. Entonces es importante mapear los riesgos, los riesgos internos. ¿Cómo están los riesgos internos? ¿Cómo están el ambiente laboral? ¿Cómo están las garantías en los procesos internos? ¿Cuál es el estado de las máquinas? ¿Cuál es el estado general de la empresa? Y hay unos factores externos. O sea, ¿cómo está el clima? Si estamos en una actividad, por ejemplo, que depende de factores externos y ambientales. ¿Cómo está el transporte? ¿Cómo está la movilización de bienes y servicios en un momento como este tan complejo del país? Monitorear todos esos aspectos que en un momento se puedan convertir en una crisis para la organización y saber cómo actuar en el momento que detonan. Qué bueno, Gilma, que nos cuentes desde tu experiencia, que sabemos que es muy abundante, una historia de una crisis que se haya convertido en una oportunidad. Juan Carlos, en este momento tú me haces venir a mi mente algo que fue realmente hermoso. Hace unos cuatro años, cuatro años y medio, que cerca de Medellín hubo un accidente aéreo de un avión que traía un equipo de fútbol, el Chapecoense. A mí me impresionó la manera como Antioquia toda se levantó y mostró los valores de la gente de una región y fue una oportunidad de oro para proyectar Antioquia ante la comunidad brasileña y ante Sudamérica y el mundo entero porque hubo unos valores de solidaridad, de humanidad, de orden, de organización, de preparación y digamos que fue como nos volcamos humanamente al servicio de los que estaban afectados tanto emocional como materialmente por esta crisis. Yo creo que eso es muy bonito porque además fue una actuación como región, ni siquiera como empresa. Todas las instituciones actuaron en red, no hubo egoísmo, hubo solamente una red de solidaridad y disposición. Gilma, finalmente, ¿qué le dirías a los empresarios, a los emprendedores que ven el programa para que nos anticipemos a las crisis pero sobre todo que cuando sucedan seamos capaces de darles la vuelta y convertirlas en oportunidades? Bueno, las crisis también son unos momentos de grandeza para los líderes, para quienes están al frente de las organizaciones. Yo le diría a los empresarios que estén preparados, que tengan un norte estratégico, las personas cuando estamos en situaciones adversas miramos al líder, miramos a la cabeza de la organización para que nos señale el camino. Es un momento de liderazgo, es un momento de grandeza, es un momento para saber de qué estamos hechos, insisto, hay que tener planes, hay que tener formación y hay que tener claros que las personas necesitan información y necesitan saber de qué manera aportar a la solución de esa crisis. Porque de verdad, los seres humanos tenemos un ADN del amor adentro que a veces como que nos perdemos, pero si nos señalan el norte, todos vamos a saber el camino y seguramente va a ser más fácil salir adelante de una crisis. Gilba, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.